Seguridad Jurídica Organiza, regula, sistematiza e interconecta la información. Eficacia y eficiencia del manejo. Publicidad, transparencia, acceso de la información. Implementación de nuevas tecnologías y control cruzado. InfoDigital es un servicio creado y administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que faculta a entidades públicas el acceso a la información de manera controlada, segura, oportuna y transparente. En base a las competencias de cada institución, este servicio permite fortalecer la relación gobierno a gobierno mediante la entrega de herramientas que habiliten la gestión pública de cada entidad usuaria. Potencializamos los proyectos de cada entidad, con el fin de alinearse a las políticas públicas respecto a la utilización de procesos internos y externos, cuyo resultado es la mejora continua a escala gubernamental. La ficha simplificada tiene como objetivo principal estrechar la relación gobierno-ciudadano a través del reemplazo de la solicitud de copias de documentos solicitados a los ciudadanos como registro en los trámites que gestionan en instituciones públicas. La DINARDAP tiene varios beneficios. Mejorar la calidad de la gestión pública. Contribuir a la política de cero papeles. Simplificar y optimizar trámites institucionales y ciudadanos. Eliminar requisitos innecesarios y optimizar recursos. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El Gobierno de Todos